Y en el Teatro de Arimelia se celebró también ayer domingo un concierto a cargo de la Banda Municipal de Música de Jaén, dirigida, eso sí, en esta ocasión por Lucía Marín, una de las directoras de orquestas más brillantes con mayor proyección artística de toda su generación. Recientemente, de hecho, ha dirigido la ópera La Bohème en Illinois y el fantasma de la ópera en el estado norteamericano de Kentucky. La Banda Municipal de Música comenzó el concierto con el paso doble Suspiros de España. Interpretó también piezas de Tchaikovsky y también de Rinsky-Korsakov. ¡Gracias!